Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 gradeck. Y de la carrera de física de la Universidad nacional. De compañeros de trabajo, de exolímpicos, o exolímpicos porque aquí hay unos todavía trabajando en Olimpiadas que se han unido و la También para acompañarnos y de tener la fortuna también de tener en la audiencia a mis hijas y unos nietos que desafortunadamente ya tuvieron que irse. No me inspiraba, o más bien, me inspiraba demasiado y me sentía capaz de escribir palabras que durarían unas buenas dos horas. Entonces, ¿qué hacer? Primero decir, como dije ahorita, que trabajé más de 30 años aquí en la universidad y mencionar que fue una época de muchos retos y de muchas realizaciones. La Nacional participó en la fundación de las Olimpiadas de Matemáticas en Colombia, de hecho con el papá de aquí presente. Niños. Las Olimpiadas continuaron su trayectoria estalar en el país, organizadas por la Universidad Antonio Nariño, con el apoyo moral de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. A la postre, mi compromiso con las Olimpiadas me llevó a retirarme de la Nacional en 1996 y dedicarme de lleno a ellas. Cuando el profesor Carlos Viviescas me escribió sobre el plan de hacer este reconocimiento, en su correo mencionó los seminarios interdisciplinarios que organizamos en los últimos años de mi estadía en la Nacional. Fueron dos seminarios que abordaron un diálogo interdisciplinario, estudiando las grandes transformaciones en las diferentes ramas de la ciencia universal y trayectorias paralelas en la historia científica de Colombia. Uno dedicado al siglo XIX y otro gran periodo de transformación científica entre 1900 y 1930. Constituyeron un marco de formación fascinante y un ejercicio de estiramiento mental, tanto científico como filosófico, para nosotros los profesores y espero para los estudiantes que participamos en ellos. Gracias, Carlos, por despertar ese recuerdo. Veo aquí presentes a muchas personas que no me conocen y a muchos que conozco hace años y pienso que hay una gran cantidad de actitudes, pensamientos, actividades, aventuras, ideas, retos y responsabilidades que se encuentran en la vida. Pero una de las cosas más importantes es saber agradecer, ser agradecido por las oportunidades que se tuvieron y por las y a las personas que le dieron a uno esas oportunidades. Ciertamente, una de las oportunidades más importantes que tuve fue la de participar, de ayudar a hacer realidad las Olimpiadas de Matemáticas en Colombia y en Iberoamérica, así como las Olimpiadas de Física, de Computación y de Astronomía, de aprender, de pensar, de diseñar e impulsar unas actividades que han tenido gran impacto en nuestros países, en nuestras escuelas, en nuestros profesores y en nuestros jóvenes. La matemáticas es definitivamente una magnífica compañera en la vida intelectual. Ella es creación de la mente humana, así de simple. Y cada uno de nosotros la recreamos en nuestra propia mente con características propias, de acuerdo con nuestras experiencias, intereses, propósitos y gustos. Ella nos reta continuamente a abarcar más, a resolver nuevos problemas, tanto bellos como geniales, a pensar intensamente, o saber redireccionar nuestro pensamiento. Ella nos da un escenario para desarrollar la creatividad que cada uno de nosotros llevamos por dentro. La matemática nos abre puertas para abordar otras áreas del conocimiento, pero no nos permite idiosincrasias impertinentes. Por otro lado, la matemática nos permite vivir la estética más elevada en el sentido de Kant, a saber, tratar las cosas como fines en sí mismos, y no simplemente como medios para lograr otro objetivo. Alrededor de la matemática se construyen comunidades con propósitos compartidos. Las Olimpiadas representan una de esas comunidades que refuerzan el esfuerzo o los esfuerzos que hacemos por conquistar cada vez nuevos problemas geniales, entretenidos, bellos y exigentes que invitan a cada uno a realizar su propio nivel óptimo en matemáticas. Las Olimpiadas de física y de otras ciencias promueven este mismo enamoramiento. Como dije, estoy muy agradecida por el gran número de oportunidades que he tenido en la vida y por las personas que me abrieron las puertas hacia estas oportunidades. En cuanto a las Olimpiadas, más importante entre esas personas, a mi esposo, que tuvo la idea de fundar las Olimpiadas en Colombia, y a mis hijas, que han continuado trabajando en ellas. Estoy muy agradecida por los jóvenes que, luego de participar en Olimpiadas, han dedicado años de sus vidas a las nuevas generaciones de olímpicos, organizando, proponiendo nuevos y bellos problemas, corrigiendo, entrenando, acompañando, y estoy muy agradecida con ustedes que me acompañan hoy, señores exolímpicos. Estoy muy agradecida por el reconocimiento que hace el Departamento de Física de la Universidad Nacional a los aportes de las Olimpiadas a la vida científica en Colombia. y estoy muy agradecida a todos ustedes por su atención en la tarde de hoy. Muchas gracias. Profesora María, muchísimas gracias. Perdón. Ah, pues están dando saludos, creo. Si alguien quiere dar unas palabras últimas, aquí creo que Eduardo, no sé, Luis. Bueno, pues voy a hacer breve, yo quería darle las gracias a María. Yo le he dicho a esta María varias veces que no hay día que pasa sin que yo no le agradezca todo lo que ha hecho por mi carrera, por mi vida y también por la de todos nosotros, los olímpicos y tantas comunidades que ella ha creado, tanta gente que ella ha influenciado muy beneficiosa. Entonces, pues, siempre, María, siempre estaré gracias contigo y todas las homenajes que haya, aquí estaré. Entonces, muchas gracias y hablo por todos, que te queremos mucho. Luis, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya para entrar a la última fase, que es la musical, varias personas han mencionado a nuestro querido profesor Eduardo Salamea. Rara vez tenemos la oportunidad de verlo aquí en el departamento. Con frecuencia, muchos recordamos su paso por este departamento. También, pues, reconocemos ahora su trabajo al lado de estas olimpiadas y sabemos por nuestros nuevos estudiantes de lo que está ocurriendo. Profesora María Hija, también sabemos de tu paso por las olimpiadas. Efectivamente, ¿no? Las matemáticas y las físicas y las olimpiadas nos mantienen jóvenes. Entonces, bueno, tenemos nuestra última parte musical, muchísimas gracias. Para los… ustedes se pueden quedar, ¿no? La música está genial, ¿no? Grupo de la Universidad Nacional de Colombia. Es un gran funcionario de la universidad. Agradeciéndoles, dándoles la bienvenida. Y, bueno, entonces… Gracias, Cristina. Yo también sé que no soy el mejor, pero prometo hacerte feliz. Yo también sé que es dolor, también me han hecho sufrir No digas que es igual, es diferente Mira el otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Para ti, para ti, oh para ti Y cuando estoy frente al mar Quisiera que seas aquí Entre gaviotas volar Debajo de un cielo añís Todo te voy a entregar Porque te quiero escribir Una canción especial Y que se parezca a ti Déjame darte calor Déjame amarte Te quiero amar En un sistema solar Donde mi sol sea tu corazón Sé que no soy el mejor Pero prometo hacerte feliz Yo también sé que es dolor También me han hecho sufrir No digas que es igual, es diferente Mira el otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Para ti Para ti, para ti, oh para ti Muchas gracias Muchas gracias Bueno, y con el mismo aplauso y el entusiasmo Quiero que reciban con un fuerte aplauso Al grupo de baile de Sabana Soga y Compás Buenas tardes Bueno, vamos a entrar ahora así un poquito en llano Y vamos a cantar una canción muy conocida Para que todos la cantemos por favor Grito herido Si la conocemos Del maestro Simón Díaz Caballo Viejo Del maestro Simón Díaz Caballo Viejo Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carotal reverdece El carotal reverdece y el guamallito florece Y la soga se revienta Caballo de la sabana Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Pero no se han dado cuenta Pero no se han dado cuenta que el corazón Cuando le sueltan la tienda es caballo desbocado Y si una potra razana Y si una potra razana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana No le hace caso a falseta Y no le obedece a frenos Ni lo para malsas riegas Regálenme un aplauso al grupo por favor Es un honor Es un honor Estar con ustedes compartiendo Un momento tan especial de nuestro color Espero que se siga repitiendo Aunque sea una dos veces al año Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en un calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en un calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana Y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito a curar A verse con su potranca Que lo tiene marabascado El pueblo da tiempo al tiempo Porque esa hora le da Caballo viento no puede Perder la flor que le da Porque después de esta vida No hay otro Por la oportunidad Muchas gracias Muchas gracias Muy amable Ay Dios mio Y vamos entonces Y vamos entonces Y vamos entonces rematando Con nuestra princesa Con nuestra mamá Con nuestra voz reina Entonces Por favor Un grande aplauso Para nuestra voz femenina Carola Juliana Carola Juliana Planosa Buenas Buenas tardes Noche No se que tan oscuro te digo Digamos que noches Voy a presentar Mucho gusto Con nombre es Carla Estudante de enfermería También del llano No lo parezco lo sé Pero igual Te amo que sí Bueno muchachos Un bravado Casi becerros Y yo sola En el corral En el corral Baneador Totumai Rejos Baneador Totumai Rejos A enseñar A pasear A pasear A pasear A pasear A pasear La infatoria La infatoria La infatoria Donde el lleno De degrabando El diño Disculpe Ni la carne Nunca falta Golgando En la tabela Por eso Aquí me presento Yo me lo abrazjo A cualquiera La que se meta conmigo Queda mirando Afuera Y después De esa paliza Las trucas Se recuperan Cuando yo Peru en un tañino No queda Loro en maicera Cuando me escuchan Cantar Solita se desesperan Todas buscan Esconditas Se vaporan En las trincheras Quedan con ojos abiertos, como cachamá en nevera Ya parecen un chihuahua con tan corta y cacarrera Una potra como yo, que ningún criollo la verá Porque se hace respetar, como teniente en frontera El día que otro me machuque, me delinco a cocinera Pero eso no va a pasar, se lo juro Porque en qué fuese esta voz me lo diosa Ya no la carga cualquiera Bueno, el protagonismo no es solo el mío Porque tenemos un grupo maravilloso Que todos somos estudiantes caballar Y el día de hoy se los quiero presentar uno por uno Empezando en Las Maracas Nuestro trabajador social, Germán Jiménez Ahora, tenemos en el 4 Con una base sólida y bella Nuestro físico, haciendo el menor ¡Braya Aniquera! ¡Braya Aniquera! Ahora, tenemos en el 4 A uno de nuestros ingenieros ¡Johnny Chaparro! ¡Braya Aniquera! 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 Y ahora, para terminar En el instrumento mayor En las 32 fuerzas ¡Marco Ollamá! Un aplauso para estos maestros de la música llanera que tenemos el día de hoy! ¡Braya Aniquera Aniquera! ¡Braya Aniquera! Que el de María que le meta, el Belmán se acelera Aquí me meto de nuevo paseando la talangra Cruzando callos y estelos, el Luciana y su ribera Qué lindo que es el paisaje de toda tierra llanera Hoy es algo ganadora, ese es el juez, lo considero Quiero empuñar la bandera, hasta me ofrezco a cruzar Todas las tres cordilleras para llevar bien en alto Nuestra música llanera, el pasaje, el guayabero, también una periquera Un pajarillo, un seis, con mi garganta antanera También un zumba, que es un papa que improvisa cualquiera Un cabana, una cabana, el ritmo de la negrera Versos con sabora, llanos, con métrica bien ligera Aquí les tengo mi canto, mi pecho ya se acelera El ver que a todos ustedes, con una bulla sincera Despidiendo con euforia, hasta flor de primavera Despidiendo con euforia, para la historia, pa' la buena madera Bueno, y como siempre nos despedimos Nosotros somos, fuimos y seremos Sabana, soga y compás Muchas gracias Bueno, de la profesora Mary También de otros profesores aquí presentes Que bueno, que tantas oportunidades nos han dado Creo que muchos de los que estamos aquí Al final escogimos estudiar la carrera que estudiamos Y digamos que gran parte de nuestra vida Ha sido muy influenciada por olimpiadas En el ámbito académico y también en lo académico Muchas de nuestras amistades al final han salido de estos espacios Que promueven que personas con intereses comunes Pues se conozcan y puedan crear comunidad juntos Entonces, pues solo quería eso Dar muchas gracias a la profesora Y al departamento de física por realizar este homenaje Buenas noches, yo soy Juan David Restrepo Estudiante de física de la nacional Quería agradecer mucho también a la doctora Mary, María Y entre muchos otros colaboradores que han llevado a cabo este proyecto de limpiadas Realmente considero que este proyecto introduce a los jóvenes desde una muy temprana edad A la parte más bella de las matemáticas La parte creativa y bonita Siento que esto es muy importante porque permite darles un primer acercamiento a lo que son las ciencias Mates, físicas y muchas otras áreas Esto al final y al cabo, estas experiencias les dan después más ganas de meterse en muchas áreas del conocimiento Y hacer o investigación o abrir empresas, muchísimas cosas Las matemáticas abren muchas puertas realmente Entonces, realmente queríamos agradecer por este proyecto que se ha llevado Y ojalá que podamos continuar trabajando para inspirar a las futuras generaciones A que se apropien de la ciencia y continúen con todo esto Muchas gracias Bueno, a la foto